Ayer me dijeron que de vez en cuando preguntas por mí Ayer me dijeron que de vez en cuando preguntas por mí Ayer me dijeron que de vez en cuando preguntas por mí Ayer me dijeron que de vez en cuando preguntas por mí ¡Arre! 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 Ya no se baila, no dice Solo te queda hablar de mí Ya no preguntes por mí Ayer me dijeron que de vez en cuando me besan Lady Bacacho Preguntas por mí ¿Por quién preguntas Lady Bacacho? También me dijeron que de vez en cuando me besan Vdad de chico! ¡Y si no miras hecho antes! ¡Qué pár empezar! Si no miras hecho antes! ¡Si no miras hecho antes! Escucha la letra Solo te queda Y solo te queda El hablar de mí Solo te queda hablar de mí Y ya no hay nada Solo apenas cosas Y la magia de los ritmos Échame ese bronzo Que yo me pregunto Cuando alguien me dice Que lloras por mí Si no quieras Yo antes de partir Mándame un saludo Para el sonido lechuza La lechuza Para la tochis Y la quica Y el famoso chile Solo te queda Solo te queda El hablar de mí Eso es lo que me gusta Mira ¿Te gusta el piano? Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Solo te queda El hablar de mí A una pregunta Me dudan por mi Me dudan por mi Oh Me están buscando Echame ese bronzo Que llore Que llore Ahora sufres, ahora sufres Solo me queda el hablar de mí Y ahora preguntas por mi voz Queda el hablar de mí Solo me queda el hablar de mí Y ahora preguntas por mi voz Echarme Cooper la voz Él es el famoso Cooper la voz Solo me queda el hablar de mí Y ahora preguntas por mi voz Mejor conocido como Toretto Mi voz no hay nada, medidas, cosas ¿Qué tal es? Solo me queda el hablar de mí Y ahora preguntas por mi voz Ahora tú lloras Ahora tú lloras por mi voz Solo me queda el hablar de mí Y ahora preguntas por mi voz Escucha los sabrosos, se llama Ahí está para el catócter sonicero Chica Hernén Él es el famoso catócter sonicero Oh, está buscando Oh, que llores, que llores Oh, que llores, que llores, que llores Oh, que llores, que llores, que llores Súbele Oh, ahora pregunta por mi voz Estás buscando, que llores, que llores Que llores, que llores, que llores, que llores, que llores Súbeme papá Ahora preguntas A unas preguntas Preguntas por mí En Venezuela En Nueva York Allí en Colombia En Nueva York Santo Domingo Aperture el ojo Echale mi texel Y para mi frigo En partes Ella pregunta por mí Disco Peñi La maquia de los ritmos